Quiero un músico pintado de paz y que nos haga la ley. Silencio, va. Vamos, vamos. ¡Venga, vamos! 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 ¡Vale! ¡Primera prueba! ¡Vamos! El lanzamiento de Pedersolina, ¿vale? ¡De Pedersolina! ¡Venga, explico! Uno del grupo va, el que menos peces, los vamos a subir, ¿vale? Y, como hemos hecho a la ganta, tenéis pasando el banco, por lo mismo, pero pasándonos a la persona. ¡Explico! ¡Explico! ¡Venga! 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 ¡Pero es que quitamos aquí peña! ¡Pero estamos! Pero que yo me siento que yo soy el tronco de la puta. Pero que yo me siento que yo soy el tronco. ¿Eh? Bueno, pero yo lo como soy el tronco. Esto me siento el más brata. Yo soy el tronco. ¡Ellas, escrituras! ¡Ellas, escrituras! ¡Ellas, escrituras! ¡Ellas, escrituras! ¡Ellas, escrituras! Gracias. ¡Chicos! ¡Chicos! Cambio de plana, es lo mismo, pero juntaron los dos sub-equipos, ¿vale? Y así es uno nada más. Pero rápido, rápido, venga. Atrás, 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 atrás. No puedo ir posando la línea. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! Repito, no anda, debe pasar, salud. Detrás de la línea. ¡Vale! ¿Estamos preparados? ¡Listo! ¡Ya! ¡No, tengo! ¡No le hagáis cosquillas! ¡No! 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 ¿Cómo se llama este Dani? Hola chicos, en esta final. ¡Dale! 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 1, 2, 3, 2, 2, coma 1, 2, coma 1, 2, além Caminada Mira, hace Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos O sea que No, me voy a gastar porque sería lo mismo Así que un punto para el palo